Hola chicos, mi nombre es Natalia Irasema Hoy les voy a hacer un video de que La madre estaba un poquito enfermita Y tenía un problemita en su estómago Así que luego la hija buena Le acaba de llamar a los doctores con su teléfono Así que vamos a comenzar ya Pero antes de que, antes de comenzar Les voy a decir que este video lo estoy subiendo a Instagram, Facebook y Youtube Así que que me den un like y que compartan este video con todos sus amigos Así que vamos a comenzar ya Que noche más bonita, bueno que mañana más bonita Mami, mami buenos días mami Ay hijita me siento muy mal, ahora no Ahora no necesito nada Bueno solo necesito que te cuiden, yo entiendo, yo entiendo Voy a hacer mi huevo solo Eh, creo que el proceso era ese huevo A ver Ya Este huevo se va al plato Ya, desayuna rey queso Ahora voy a hacer No se que hacer, no se que hacer, no se que hacer No se que hacer, no se que hacer No se que hacer, no se que hacer Ah, se una cosita Voy a Voy a hacer algo Voy a hacer, voy a llamar a los novecientos Bueno, a la ambulancia Hola Sí Ajá Sí, sí, sí Ajá Ajá Ok Ok Mami Mira A ver si ya viene Ya Creo que ya viene Por ahí Hola, hola Eh Sí Sí ¿Qué problema tienen ahora? Ya van como dos cosas que hago en esta mañana Así que Sí Uy Bueno, por fin que llega Así que Necesito que cuida a mi mamá Tiene algo en el estómago No se que tiene Ok Ahí voy Bueno, voy a Ups Voy a ponerlo aquí Bueno Lo voy a poner acá A ver ¿Qué tiene hoy en la mañana? ¿Qué comió ayer? Eh Bueno Bueno Eh ¿Qué tiene hoy? Tengo Tengo Creo que comí ayer una dona A ver Le voy a pegar No No quiero que vean Estas las amiguitas Eh 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 Uh 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 Esto es Un problema Para mí A ver Chicos Creo que esto va a ser un peligro Te voy a mostrar Primero Mis juguetes Que tengo aquí Es Pequeño Juguetes Ah Ah Son estos Son estos Ah 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 Es Este Que les voy mostrando Primero Que fue la otra Ah Ah A ver Voy Voy a mostrarles El segundo Bueno El tercero El cuarto Y el quinto Voy a jugar con todo Porque no quiero Estar tan Al revolución Bueno Hola amiga ¿Qué se te ofrece por aquí? Estoy con un problema muy grande Estoy con un problema demasiado grande Imagínate Eh Acabo de ver Que Un Un día Acabo de ver un día Que Ya terminé Ahora me voy Así que Si tienen otro problema Avísenme Porque Porque vamos Me voy A la Otra Jumería Ok Así que Voy a Dejar de jugar Ah Voy a Quitar esto A ver A ver Voy a hacer esto Eh Voy a Voy a dormir un rato Dos días más tarde Ay Hijita Me siento mucho mejor Hijita Ups Cérdame Oye ¿Qué quieres hijita? Mami Estoy un poco enfermita Me contagie Me contagie mucho de ti ¿Qué? Ay no Tengo que llamar a los 911 de nuevo Fin Fin ¿Qué quieres decir? Tengo que llamar a los 911 de nuevo Tengo que llamar a los 911 de nuevo